Roquelito, otra vez, suena Martínez, prueba, ahá Y con el agua desnuda, con mi corazón roto, he venido hacia ti Con mis noches de frío, muchos sueños perdidos, he volido vivir Va a decirte que nunca he renunciado a quererte, a pesar de que sois El mismo hombre que un día destruyó sin credencia la verdad de tu amor Que se ganó por los héroes, que se dañó tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido, que me muera de amor Ay, no me dejes morir, quiero vivir junto a mí Ay, no me trates igual Como te hice yo aquí Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca es tarde, vida mía Vamos a ver si 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 vamos a ver ¡Gracias por ver el video!